¡Amo! Hola Liz Decí holi No, es mentira Medio Bueno, les cuento Tuvimos decidiendo que ponernos Y ahora nos estamos yendo a un pared Y bueno, después nos vamos ¿Quieres aparecer en mi vlog? No, me gusta Dale Ella es Rita Hola Hola vlog Estamos subiendo al pre Chicas de horrible Ella dice que la luz te mata Yo salgo primero Y el vlog Hola Hola No, no, no No, no, no No, no, no No, no Va a ser tanque Me cierran la puerta Has va a tener que hacer pipip Y poner cosas de colores Porque estoy casi entretas Chicas de colores Ay, pará Tranquil, se me hace un tiktok Ay, pará Tranquil, se me hace un tiktok Ay, chicas Ay, chicas No, no No, no No, no Ay, mira Story time Estas pelotas Ven Esa es la foto de usted Si da mi real story No, en mi story no Acá están las mías Vamos Vamos a la baña Jinx ¿De dónde era? ¿De dónde era? De un hipo Dios santo Ay, pará Ay, pará Qué bueno entonces que vamos al baño Martina, niño No Venía el tipo Tienen un palo de polvo acá 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 Creo que era tipo ¿Es para el vlog? Si O sea, lo que sea usable lo uso, si no Si, si Podés mostrar tu outfit, por favor Si horrible Un, dos, tres No Te digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, pará Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Te digo Pepe, vení Y él salta, salta Pepe, pará Y él salta, salta Estamos yendo Pasamos Nosotras ¿Vieron la cara? ¿Vieron? ¿Vieron la cara? ¿Vieron la cara que pusieron las otras chicas cuando nos vieron? ¡Ay, querían! Por peloturas No filmé nada de la noche Pero... Esta noche fue... Tipo, no No, no se cuenta esta noche Así que nada, me voy a dormir Así, ya mañana es un nuevo día Y nada Como que mete un poquito el cuerpito Después se va a sacar ¿Quieres jugar? Pero no se anima Estoy como poniendo oliendo el as Me voy Buen día Hoy es lunes Estoy haciendo láminas para la facultad Tengo que usar plástico No sé Estoy cosiendo todas estas lentejuelas Después tengo médico En un momento después tengo que ir al gimnasio Después mañana tengo la mañana facultad Que voy presencial Después vuelvo a mi casa porque me tienen que hisopar Porque el miércoles me voy de viaje Pero igual el martes a la noche después tengo una fiesta Y también me voy a hacer las manos porque están horribles Bueno, les contaba que mañana tengo una fiesta Un cumpleaños Y es tipo, hay que ir con algo de brillos Entonces creo que me voy a poner este top Que nunca la usé Que tiene tipo Brillitos No sé Puede ser que usé esto Con tipo una pollera negra Y algún blazer No sé Voy a ver Bueno Update Son tipo las Tres Ponele No Sí No sé Algo así Estoy mirando tele Y estuvo Mati en casa Ahí tengo el ojo re rojo Y ahora estoy haciendo tarea de vuelta Olis Hoy fui a la facultad A la mañana Mi perro se está comiendo Todo un relleno de su peruche Te amo Bueno Esto es tener perros Me voy cuatro días Enteros Allá hace calor O sea Un día Tengo tipo Máxima 30 35 Que es el sábado Que es el día más caluroso Bueno Este es mi primer outfit Creo O sea Nada de lo que muestro ahora es definido Pero bueno Me puse este bandó Y esta pollera Bastante larga Pero con algo cortito Tipo así Me gusta Después está Esta remera Tipo amarilla fluo Con estos pantalones Para un día Que esté un poco más Normal No tan caluroso Y creo que me las pondría con tipo Zapatillas blancas O algo así Más tranca Bueno Me tomo un recreo De lo que voy a usar para el viaje Porque hoy la noche Tengo un cumpleaños Semifiesta Tipo en un bar Y es de brillos Tipo tengo que ir de brillos Y no sabía que ponerme Así que Nada Me voy a poner este top Que es tipo Súper de brillos Que en realidad Tiene esta cadena Para la parte de atrás Pero se la saqué Así es tipo Espalda abierta Y me la puse En la cintura Después tengo esta pollera Que ya sé que no se nota Pero Tiene brillitos A ver Tipo acá Bueno Ni se nota igual Y Estas botas Bueno Así queda con la campera Me encanta No sé por qué Tipo Pensé que iba a ir Re tranca Re fea hoy Porque no sabía que ponerme Y de la nada Bueno Este es el siguiente outfit Esta pollerita Y esta remera Me lo pondría con esta campera Que es de De Cuero Me sale de jean Y después tiene estas mangas Y la parte de atrás Tiene un dibujo de un perro Y ni idea Re va Bueno Creo que este va a ser El último outfit La verdad No sé con cuál me gusta más Creo que me siento Un poco más cómoda Con estos No sé Voy a ver Pero creo que me siento Un poco más cómoda Con estos shorts Bueno Recién salgo del gimnasio Y ahora me iré a buscar a Cande Feliz Me gusta como estoy tanto Tiene una naranja Pero la uso Me gusta Bueno Me lo estamos maquillando claramente Que onda que tenés Wow Este es demasiado oscuro Porque ahora me lo vendió Pero bueno Te paro vuelta Bueno Este es mi make up Me lo traté emparejar un poquito más Pero bueno Y esto es lo que estoy usando Que ya se los mostré Y ahora Les muestro con cartera Bueno Y así queda Con la cartera Muchos brillos Espero que les tengan encantado A los vlogs Porque la verdad Son un límite Y así Nos vamos Ya Este es mi fit De aeropuerto Buso Cómodo Sabas Buso 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 Buso